Top 6 La foto de Selena Gomez con mascarilla provoca preocupación a los fans. Hola, les comento que la famosa actriz y cantante Selena Gomez fue captada en un aeropuerto lleno de gente con una mascarilla y parecía que también al borde del llanto. La razón es su temor a contraer el mortal virus de Wuhan, también conocido como el coronavirus. Selena y su madre pasearon por las calles de Chicago, donde al parecer lo disfrutaron en grande, entre risas y tomándose fotos en divertidos escenarios como una plaza con arquitectura de metal reflejante que distorsiona un poco la vista. Sin embargo, eso no pareció ser suficiente para que el artista olvidara la situación actual con el peligroso virus, que ya ha dado la vuelta al mundo con su llegada a México. La razón es que, al finalizar su viaje, Selena Gomez fue captada en una foto con un rostro de sufrimiento cubierto por una mascarilla blanca y aferrada a una manta. Casi parecía aterrada, tanto que algunos de sus fans le han comentado que se ve asustada. La última foto es como Por otro lado, se dice que Selena Gomez ha superado un proceso de tristeza que ocupó buena parte de su tiempo en el pasado. Ahora está recuperando su estilo que provoca admiración en la mente y el corazón de muchas personas en el mundo. El talento es algo que la estrella estadounidense de raíces mexicanas tiene en abundancia, pero el suspiro generalizado no fue por esa razón, sino por la sensualidad de una foto donde se quitó la toalla. No es costumbre para Selena el hecho de mostrarse demasiado destapada para el público en general, pero esta vez cambió radicalmente su postura. La foto que se hizo recién salida de la ducha la muestra con apenas una toalla para cubrirse. Al mismo tiempo, deja ver su espalda destapada. Y aunque la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber terminó hace mucho tiempo, todavía hay situaciones que lo siguen relacionando. Las últimas revelaciones del cantante canadiense, en donde admite el daño que le hizo a Selena, de acuerdo a fuentes cercanas a la cantante de Texas, sirvieron para que ella se sintiera aliviada. E incluso una fuente cercana a la bella actriz comentó que, para vivir en paz, Selena ya perdonó todas las acciones y el maltrato emocional que sufrió con Justin. Y bien, ¿qué piensas de la actitud positiva que actualmente tiene Selena Gomez? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!